Laudes del día sábado, quinta semana de cuaresma. Antífona, a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Antífona, a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno Delante de la cruz los ojos míos. Quédenseme, Señor, así mirando. Y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos. Quédenseme, Señor, así cantando. Y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en vos prendida. Y así con la palabra prisionera. Como la carne a vuestra cruz asida. Quédese, Señor, el alma entera. Y así clavada en vuestra cruz mi vida. Señor, así, cuando queráis me muera. Amén. Salmos 116 Antífona 3 La fidelidad del Señor dura por siempre Alabad al Señor, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 3 La fidelidad del Señor dura por siempre. Cántico Sabiduría 9, 1, 6.9-10 Antífona 2 Mándame tu sabiduría, Señor, para que asista en mis trabajos. Dios de los Padres y Señor de la Misericordia. Que con tu palabra hiciste todas las cosas. Y en tu sabiduría formaste al hombre. Para que dominase sobre tus criaturas. Y para que rigiese el mundo con santidad y justicia. Y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono. Y no me excluyas del número de tus siervos. Porque siervo tuyo soy, hijo de tu esclava. Hombre débil y de pocos años. Demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres. Sin la sabiduría, que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de sus obras. Que te asistió cuando hacías el mundo. Y que sabe lo que es grato a tus ojos. Y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos. Y de tu trono de gloria envíala. Para que me asista en mis trabajos. Y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas. Y me guiará prudentemente en mis obras. Y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 2. Mándame tu sabiduría, Señor, para que asista en mis trabajos. Salmo 118. Antífona 1. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes a ti. Grito, sálvame. Y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche. Meditando tu promesa, escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis cínicos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca. Y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 1. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Lectura breve, Isaías 1, 16 a 18 Lavaos, purificaos, apartad de mi vista su malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Antífona, Jesús murió para reunir a los hijos de Dios dispersos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, Jesús murió para reunir a los hijos de Dios dispersos. Preces Glorifiquemos a Cristo, que para hacer de nosotros criaturas nuevas, ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra, y su carne y supliquemosle diciendo, Renuévanos con tu gracia, Señor. Señor Jesús, Tú que eres manso y humilde de corazón, danos entrañas de misericordia, bondad, humildad, y danos comprensión para con todos. Que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren. Para imitarte a Ti, el buen Samaritano. Que María, la Virgen Madre, interceda por las vírgenes que se han consagrado a Tu servicio, para que vivan su virginidad con un grande amor hacia Ti, en bien de la Iglesia. Concédenos la abundancia de Tu misericordia, y perdona la multitud de nuestros pecados, y el castigo que por ellos merecemos. Renuévanos con tu gracia, Señor. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó, y pidamos al Padre que nos libre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios nuestro, aunque continuamente realizas la salvación de los hombres, sin embargo, concedes a Tu pueblo gracias más abundantes en este tiempo de cuaresma, dignate, pues mirar con amor el esfuerzo cuaresmal de Tus elegidos. Y concede Tu ayuda tanto a los catecúmenos que van a recibir el bautismo, como a Tus hijos que ya lo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo soy el Padre Artífice. Y yo soy la Hermana Clara de la Luz. Yo te bendigo a Ti, a Tus hijos y a Tus nietos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comparte esta bendición con los que más te importan. Escribe en los comentarios tus peticiones y las diremos en el audes de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.